¿Qué se sabe de eso? Bueno, es correcto lo que estás diciendo, Gustavo. Después del viernes 5 de octubre, estamos prácticamente hablando hace un mes y medio, que la Asamblea Legislativa en Costa Rica pone a disposición, ya después de 35 votos, a la Sala Constitucional, ese plan de fortalecimiento de finanzas públicas, la Ley 20.580, prácticamente a juicio, ¿no? De que si el plan está bien redactado, no tiene vicios legales, si es constitucional, digamos, todo ese tema que va por las aristas más de leyes que por la economía. Al final es un plan de vuelo, una joda de ruta, el cual, estas son las horas en las cuales vamos a ver en los próximos días si pasa o no pasa. Digamos que esa es la expresión coloquial de que si ese plan fiscal vaya a aprobarse, como debe ser, y que no tenga vacíos, o que definitivamente lo regresen con algún tipo de recomendación, y yo esperaría que no fuese con la respuesta de no pasa. Sí, pero hay dos escenarios, entonces, un escenario en el que sí puede pasar y un escenario en el que definitivamente no pase. ¿Qué, entonces, cuál es, cómo se ven esos dos escenarios? Bueno, el escenario más importante es el de pasar, ¿no? Aunque sea al 100% o con algún grado porcentaje, porque también puedes decir, chequeate algunos párrafos o algunas cosas que se puedan redactar nuevamente, pero eso es lo que mandaría primero, antes que nada, un mensaje positivo a los inversionistas, un mensaje positivo al mundo y un mensaje positivo a las calificadoras de riesgo. Eso es muy importante decirlo porque todos están evaluando a Costa Rica. Lamentablemente, Costa Rica no está viviendo su mejor momento a nivel de calificación de riesgo y, por supuesto, poder tener una mejor calificación le daría un oxígeno, no solamente a través de inversionistas, a través de la comercialización de bonos del Estado, sino también un poco de estabilidad económica, que es muy importante en estos momentos en Costa Rica, porque hemos visto en los últimos días una volatilidad del tipo de cambio, que es uno de los tres termómetros más importantes y, bueno, y obviamente podría haber impactos en inflación o de tasa de interés. Entonces, esto sería algo muy bueno para el país. O sea, que se espera, o lo que se esperaría en un, bueno, en un criterio muy esperanzador es que sí pase. Sí pase, porque te digo que sí, que es un tema más país que ponerle una etiqueta o toda la política a este plan fiscal, que tiene mucho tiempo. Es un plan fiscal que estuvo prácticamente en todos los debates presidenciales hace prácticamente un año. Todos los debates presidenciales convergían en el tema del plan fiscal, de la urgencia de incrementar y fortalecer los ingresos, de la urgencia de administrar mucho mejor el gasto público. De hecho, todos estos candidatos presidenciales hablaban de eso y, bueno, hoy prácticamente estamos mucho más cerca de hacerse realidad que lo que hace mucho tiempo no. Entonces, yo esperaría que, por supuesto, hubiese humo blanco o lo más cercano a tener humo blanco en este caso. Y en caso de que definitivamente diga la Sala Constitucional que no puede aprobarse el plan fiscal. Bueno, no aprobarse el plan fiscal sería un retroceso enorme. Primero, porque han habido varios intentos, tanto en el gobierno de Laura Chinchilla, en el gobierno de Guillermo Solís, hubo intentos para poder frenar esa brecha fiscal y que lamentablemente se echaron para atrás o no fueron aprobados. En este caso sería una tercera que podría ser la vencida. Bueno, si se echa para atrás, lamentablemente estaríamos empezando de cero. Nuevamente, la brecha fiscal seguiría abriéndose, que ya va por 7,4% el PIB según el Ministerio de Hacienda y que no hay forma de poderlo parar o es una bola de nieve que habría que parar. Y eso es lo importante de este plan fiscal, de que es un golpe de timón. ¿Qué pasaría? Bueno, exactamente lo contrario. Tendrías un problema en variables como tipo de cambio que iría hacia la alza, irías un tema en temas de catasas de interés donde a la gente le costaría mucho más el tema del endeudamiento, ni siquiera dólares o colones. Digo, el endeudamiento como tal y, por supuesto, el impuesto implícito e indirecto que se llama la inflación que impactaría mucho más a los precios y que, por supuesto, las personas más vulnerables lo estarían, digamos, sintiendo más. Pero fíjense también, hay muchos sectores en contra del plan fiscal. Hemos visto protestas, huelgas, que en algunos sectores todavía continúan en Costa Rica y que han sido ya prácticamente históricas. Muchos sectores diciendo que no se apruebe este plan fiscal, que no es la salida para la situación que están enfrentando, sobre todo porque ataca el bolsillo de los costarricenses. ¿Qué decirle a esa gente en estos momentos en que, bueno, ya definitivamente esta es una semana crucial para que se apruebe o no el plan fiscal? Bueno, lamentablemente todas las personas que están yendo a huelgas no representan la mayoría de la población. Recordemos que, primero, es 290 mil empleados públicos, los cuales no fueron todos a huelga. Son más que todo maestros, que digamos es la fuerza más importante de este tema de huelgas, donde ellos están diciendo que se les va a tocar el bolsillo. No, no es a ellos, es exactamente a toda la población el cual va a tener que ceder porque es un tema entre todos. Porque el final es un problema que hay en Costa Rica, no es un problema de un sector u otro, es un problema integral donde la solución tiene que ser. Pero especialistas y técnicos dicen que el plan fiscal no va a resolver esa situación. Es que en ningún momento el plan fiscal viene a solucionar el problema a corto plazo. De hecho, el Banco Central de Costa Rica para los próximos cuatro años va a poder, o por lo menos su análisis econométrico dice que se reduce 3,7%, pero el plan fiscal no puede ser único. O sea, es la columna vertebral, es un gran jugador del partido, pero hay más jugadores en la cancha. O sea, tienen que haber otras leyes que lo tienen que ayudar, tiene que haber un buen plan de austeridad, también tiene que haber un buen plan de optimización de recursos, no solamente del Estado, sino del resto de la población. ¿Y qué futuro le ves tú al plan fiscal? Bueno, yo me encantaría verlo, o sea, yo me encantaría y lo veo de forma positiva de que sí va a pasar el plan fiscal, creo también, no solamente en la buena fe, sino en la gran cantidad de espacios en los cuales se han utilizado para expresar los beneficios que traería al país, y no solamente a niveles de bolsillos, sino también a niveles de empleo, a niveles de inversión, a niveles de una mejora. ¿Y si hay la sorpresa de que no pasa? Bueno, si la sorpresa no pasa, lamentablemente habrán otro tipo de estrategias mucho más bruscas, ¿no? Porque si la solución, una de ellas puede ser la venta de activos, bueno, hay que acelerar la venta de activos. Si una de ellas es tener que optimizar sacando gente en el sector público, bueno, van a tener que dinamizarlo mucho más rápido. Y por supuesto el cierre de instituciones. Hoy en Costa Rica tiene 330 instituciones, de las cuales hay unas que se solapan, u otras que hacen el mismo esfuerzo y que podrían ser candidatas. ¿Y por qué no empiezan a corregir eso antes de que pase el plan? Bueno, lamentablemente es que no todo puede ocurrir. ¿Por qué condicionan la aprobación del plan a que esto se cumpla? Bueno, porque lamentablemente Costa Rica está blindada por una gran cantidad de leyes, por una gran cantidad de argumentos en los cuales para tomar políticos, y por supuesto hay un lobby que es importante, que no tiene la etiqueta del partido de turno. Ha sido toda la vida de que han sido, digamos, acercamientos y que por supuesto cerrar una institución tiene más un carácter político que un carácter económico. ¿Tu proyección pasa o no pasa? Sí, va a pasar. Va a pasar y va a pasar y vamos a tener humo no totalmente blanco. ¿Y después cuando llegue de nuevo a la asamblea, ahí, qué va a pasar? Bueno, se supone que debería volver a someterse a votos, tienen que buscar 38 votos. ¿Eso no va a pasar este año? Porque si empiezan a votar... Bueno, eso es lo que estaríamos poniendo, uno estaría poniendo en un escenario que primero de enero podríamos estar empezando con, digamos, desde cero kilómetros con el plan fiscal. Vuelvo y repito, es un tema muy de apreciación mía de que el plan fiscal vaya a pasar, no completamente blanco, si va a tener algún tipo de reformitas, ni quita de que haya que tener que redactar, pero me parece que sería no apropiado, inapropiado estar devolviéndonos al punto cero, lamentablemente, porque ciertas personas lo traen hacia abajo porque les toca el bolsillo. No, al final es un tema de las finanzas públicas de Costa Rica. Costa Rica lo necesita, Costa Rica lo está diciendo a gritos. Y vuelvo a decirlo, Gustavo, y para todos los que nos están viendo, los candidatos presidenciales todos convergen, o convergen en ese momento, en la necesidad del plan. Entonces, no deberíamos tener una sorpresa. Pero presidente es solo uno, ya. Claro, presidente es solo uno, pero tampoco pueden ponerse las otras toldas políticas a echarse para atrás cuando alguien lo habían prometido anteriormente. Entonces, es ahí donde uno puede ver el juego político sobre lo económico. Y aquí lo que está prevaleciendo es esa parte, en vez de tener una solución económica que lo necesita urgentemente, una Costa Rica que, bueno, que tiene aristas de tasa de interés tipo cambio de desempleo y, bueno, indicadores de mensual de actividad económica. Bueno, todas han sido vulnerablemente comprometidas. Esperemos que no a partir de esta resolución que venga en las próximas horas o próximos días. Bueno, Daniel Sucher dice, especialista de finanzas internacionales, que el plan sí va a pasar. Ya lo anotamos ahí, es tu proyección. Vamos a ver qué pasa esta semana, una semana crucial. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, Gustavo. Y si no, mira, si pasa o no pasa, ahí vamos a estar. Pero para mí sí va a pasar. Aquí te tendremos si pasa o no pasa. Vamos a ver qué las reacciones. Amigos, así llegamos al final de esta parte, nuestra sección de Economía, con el especialista de finanzas internacionales, Daniel Sucher. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.